La versión 10.21 ya está aquí y con ella llega una oleada de habilitaciones para campeones que han estado brillando mucho durante el mundial. Por otro lado, después de tanto nerf, Aphelios quedó casi olvidado, así que ahora recibe un buen empujón para ver si logra regresar al meta. En contenido nuevo, la aventura galáctica de los aspectos de Odisea continúa, ahora con una tropa de mercenarios y cazarrecompensas. Además, este mes lleno de sustos y disfraces macabros está de vuelta con Cuentos de la Grieta. No podía faltar nuestra sección de comunidad y comentar lo más importante del mundial, así que como ven, este episodio viene con todo. Yo soy Eritra y esto es Actualizando. Comencemos los fortalecimientos con Trondul. El rey de los trolls ha quedado en desventaja frente a otros rivales de la jungla. Para ayudarlo un poco a sobrevivir los intercambios, ahora su pasiva le regresa una mayor cantidad de vida y su W tiene menos enfriamiento. El problema más grande de Odir es la diferencia en el rendimiento de sus posiciones, especialmente entre la del tigre y la del fénix, lo cual repercute en que el campeón tenga muy pocas opciones para su itemización. Con esta versión, aumenta el daño que inflige la posición del fénix. A ver si esto le abre el panorama al cambio a pieles. Últimamente hemos visto a Lee Sin en versión tanque en lugar de sus armados tradicionales enfocados al daño. Para que no perdamos la bonita tradición de tener al monje ciego gankeando por toda la grieta, incrementa la tasa de crecimiento de daño de ataque. No hace mucho, Apelius era un campeón que a pesar de las debilitaciones seguía siendo un tirador muy dominante en la grieta. No hay campeón que aguante tanto nerf y ahora no es ni la sombra de lo que fue. En reconocimiento a todos los que pasaron media vida dominando un campeón tan difícil, con esta versión el equipo de balance le regresa un poco de poder. En primer lugar, incrementa la letalidad que obtiene de su pasiva. Además, mejora las definitivas de todas sus armas. Con el rifle francotirador, incrementa el daño de su marca, la guadaña le regresa más vida, el cañón gravitacional inmoviliza por mayor tiempo, el lanzallamas incrementa su daño y el chakram regresa más shurikens. El último fortalecimiento es para Korki. A este piloto yordle se le dificulta mucho el juego temprano y por ende suele perder la línea. Para ayudarle un poco, aumenta la tasa de crecimiento de daño de ataque de su Q. No todo son risas y diversión en la jungla, porque así como hubo fortalecimientos, a él les van 3 debilitaciones. Comenzamos la sección triste hablando de Nidalee. La cazadora salvaje ha estado al tope gracias a su rápida limpieza de campamentos y su capacidad para invadir al enemigo. Para darle oportunidad a sus rivales en juego temprano, se reduce su daño de ataque base. Graves es otro de los campeones más jugados actualmente gracias a su eficacia para limpiar la jungla, escalar y hacer destrozos durante las peleas en equipo. Con esta versión, se reduce la armadura que obtiene de su E. Heikarim ejecuta emboscadas letales gracias a su E, y al igual que los otros dos campeones anteriores, es demasiado rápido para hacer la jungla. Para equilibrarlo un poco, se reduce el daño que inflige su E. Si están siguiendo el mundial, se habrán dado cuenta del potencial y la gran utilidad de Camille. Si te estás imaginando siendo igual de efectivo con esta campeona que Wunder Digitou, vas a tener que echarle ganas, porque con esta versión, se reduce la velocidad de ataque que obtiene de su E. Samira entró a la grita súper fuerte, y a pesar del hotfix que se le realizó entre versiones, aún es demasiado dominante. Desde ahora, incrementa el enfriamiento de su E y se reduce la velocidad de ataque que le entrega la habilidad. El primero de los dos campeones que reciben ajustes es Pantheon, quien ha estado brillando como soporte en el mundial. Ahora, se reduce el daño de su Q, tanto de los golpes normales como de los críticos, pero incrementa la tasa de crecimiento de daño de ataque de la habilidad. Y hablando de soportes, Karma se ha quedado atrás frente a otras opciones de más utilidad, como Lulu. Para darle una oportunidad, ahora su pasiva hace que sus hechizos reduzcan más el enfriamiento de Mantra, pero los ataques básicos lo hacen en menor cantidad. Por último, su definitiva tiene menor enfriamiento. Capa de Nimbo ha sido la selección casi automática de los junglas desde hace tiempo, ya que les permite obtener un incremento de velocidad de movimiento durante 40 segundos una vez que tiran el castigo. Para abrir la posibilidad de elegir otras runas, ahora Capa de Nimbo otorga mayor velocidad de movimiento, pero por menos tiempo. La saga de aventuras intergalácticas continúa con la nueva entrega de Odisea. En esta ocasión, es hora de conocer a un grupo de cazarrecompensas que ha sido reunido por Karma, una alta sacerdotisa que busca a los miembros perdidos de su orden, señores del crimen, intrigas espaciales y el poder más grande del universo. ¿Quieren más? El primero de estos individuos es Kha'zix. Un cazarrecompensas de élite conocido por ser despiadado, frío y jamás fallar una misión. Contratado por Karma para arrastrar el resto de su orden, es un agente doble que también sirve a los intereses del sindicato del crimen. Cuando localiza sus enemigos, Kha'zix brinca sobre ellos y luego usa sus navajas para desgarrarlos. Cuando necesita ser más sigiloso o simplemente tiene ganas de jugar con la comida, este asesino desaparece y reaparece en medio de un destello para finalmente ponerle fin a la misión y cobrar la recompensa. Twisted Fate es un famoso traficante y aventurero que cruza el espacio a bordo de su nave, haciendo enemigos. No importa que todas las posibilidades estén en su contra, el rumor dice que Twisted Fate siempre gana sus apuestas. Armado con una baraja trucada y mucho carisma, este traficante galáctico está en control del flujo de la partida, aunque no lo parezca. Y cuando es hora de revelar su mano, Twisted Fate siempre se asegura de tener las cartas ganadoras. Si todo sale mal, por supuesto que Twisted tiene un as bajo la manga. Ahora lo ves y ahora no. Los padres de Sivir fueron asesinados por el imperio de Maxiano, y a ella la dieron por muerta en los linderos de la galaxia. La pequeña creció para convertirse en una eficaz casa de recompensas. Sivir se muestra dura y severa, pero en su interior late el corazón de una heroína. Su arma corta el aire en un destello púrpura y amarillo, ya sea regresando a sus manos después de golpear al enemigo o rebotando varias veces entre todos sus oponentes. Sivir tiene la velocidad para huir de las amenazas o alcanzar a sus presas, y en el fondo de su ser, sabe que un destino mucho más grande le espera. ¿Y quién juntó a todos estos cazarrecompensas? Karma, una alta sacerdotisa quien ha decidido tomar la ofensiva para rescatar a los miembros de su orden, quienes presuntamente han sido secuestrados por un peligroso sindicato criminal. Cuando es necesario, Karma está dispuesta a participar en la pelea, y tiene el poder de sobra para hacerlo. Un ejemplo, la esfera de energía espiritual que puede proyectar, explotando en destellos azules cuando toca al enemigo. Para detener la agresión, la sacerdotisa puede usar esa misma energía mística para establecer un enlace con su contrincante y paralizarlo. Con la ayuda de este temerario equipo de aventureros, Karma está dispuesta a encontrar las respuestas detrás del secuestro de sus compañeras y traer paz a la galaxia. Lo que Karma no sospechaba es que detrás de todo este misterio se encuentra Atrox, un señor del crimen deformado por el consumo y manipulación de una sustancia conocida como hora. El secuestro de las sacerdotisas es parte del oscuro plan de Atrox, para atraer a Karma y usarla para sus propios fines. Atrox se hizo famoso en el bajo mundo de cualquier planeta por la violencia que puede ejercer con su espada. El rumor dice que cuando una pelea con este mafioso comienza, no hay manera de escapar ni de sobrevivir. Cuando la furia lo embarga, Atrox muestra su forma verdadera y su capacidad para ejercer violencia se multiplica. Nadie que haya visto a los soles cubrirse por las alas de Atrox ha sobrevivido para contarlo. Ese momento en que nuestros campeones se visten de nuestras pesadillas favoritas ya está de regreso. Este año en Cuentos de la Greta tenemos nuevos aspectos fantasmagóricos. Conozcan al primero, a Mumu Rey Calabaza. Cansado de ser una momia, a Mumu trae el look más adecuado para la temporada, pero parece que ni así puede hacer amigos. Pobre de este chiquitín, él solo lanza sus cadenas encantadas para dar un abrazo. Pero nadie lo entiende. Si por las buenas no consigue hacer amigos, igual y dándoles unas espantadas, a Mumu logra hacerse más popular. ¡Bú! ¿Y qué sería de la luna de octubre sin unas brujitas que aprovecharán sus encantos? La nueva miembro de la Kelarre es Elis, quien en esta época puede convertir lo que sea en nuevos amigos arácnidos. Este mes es para celebrar, así que Elis siempre está lista para armar la fiesta con todas las arañas. La comida la ponen sus contrincantes. Un demonio se escapó del infierno para hacer fechorías en Runaterra. A Fizz, pequeño demonio, no le queda ni un huesito de bondad, así que si te lo encuentras, mejor huye por tu vida. Con su trinche puede encender a sus enemigos, y si la situación lo amerita, puede llamar a su compita Timo para botanarse a algún incauto mortal. No te dejes llevar por esa apariencia adorable. Este Fizz es pura maldad. Y para cerrar con todo este increíble contenido nuevo, atentos coleccionistas, porque la línea de aspectos Hextech rebasa los límites de lo épico con la llegada de Hextech Kazarin, que por lo que se ve, no está dispuesto a compartir el poder con nadie. El color púrpura y azul eléctrico, marca distintiva del poder Hextech, está presente en el ataque que Kazarin hace con sus cuchillas, al igual que en cada teletransportación. ¿Querías ahorrar tus gemas para el próximo año? Buena suerte, el tío Rito nos lo está poniendo difícil. Octubre es el mes de League of Legends, y para celebrarlo, desde que inició, ha estado activo el octubre. Una dinámica para que creadores de todo tipo, a través de su talento, nos compartan el amor por nuestro juego favorito. ¿Quién es su campeón preferido? La ilustradora Dani nos comparte a este increíble enico al más puro estilo anime. Hanebo, en cambio, nos deja el primer campeón que jugó. Lux definitivamente es una gran opción para empezar, y con este trabajo lleno de expresión, vemos cuánto amor le tiene a la maga de Masiana. ¡Uy, eso está interesante! ¿Quién es su tanque favorito? En el caso de Amanda Ferrer, es Leona, y nos comparte ese trabajo realista de la guerrera Solari. La pareja favorita de Sina es Beigar y Lulu. ¡Oh, y hasta los pequeños tiranos merecen a alguien que les alegre el kokoro! Y ahora, veamos algo de cosplay. ¿Cuál fue el último que hicieron? En el caso de Mau, fue este increíble Ari KDA, recién salida del video de The Baddest. Sin duda, el cosplay es un arte complejo, y el más difícil para Satsuki fue esta Soraka Guardián Estelar, en el que cuidó absolutamente todos los detalles. Aquí vemos a Nori representando a Ari, que nos cuenta que este es su cosplay más sencillo. ¡Wow! Sin duda nos demuestra que simplemente puede seguir siendo increíble. Y para cerrar, ¿cuál fue el último campeón que jugaron? Ryan Devo nos comparte este six, y de paso nos demuestra que también dibuja bastante bien. Todavía quedan muchos días para que sean parte de esta dinámica. En la descripción del video, les dejo el artículo con todos los detalles. Revisen los temas que faltan de la lista, y compártanlo en redes sociales con el hashtag Creadores de LolaTAM y hashtag Loltubre. Tal como les contamos en el episodio anterior, el Mundial de League of Legends está en plena competencia desde Shanghái, China, y la fase de grupos acaba de finalizar. Si eres jugador de League of Legends y nunca has vivido la pasión de nuestro deporte, esta es la ocasión perfecta para hacerlo, tal como nos muestra la serie de jugadas inolvidables que estamos compartiendo con ustedes desde Latinoamérica. Les dejamos los links al final del video, porque de verdad no se pueden perder ninguno. ¿Y qué está pasando en el Mundial? Las emociones suben de nivel con la llegada de la siguiente fase. Por primera vez en mucho tiempo, la fase de grupos no ha tenido grandes sorpresas, y los favoritos clasificaron a los cuartos de final. Tres equipos de China, tres de Corea y dos de Europa avanzaron. Sonning y J2 en el grupo A luego de un desempate por el primer puesto que ganarían los chinos. Damon y JD Gaming en el grupo B sin mayores sorpresas. Jenji y Fnatic en el grupo C. Y Top Esports junto a DRX en el grupo D. Si quieren enterarse con más detalles de lo que pasó en la fase de grupos con el beneficio de un análisis de super expertos, les recomiendo revisar el último episodio del Heraldo, donde Suki y JJX nos ponen al día con todo lo que tenemos que saber si nos hemos perdido las partidas, y así no tenemos excusas para no ver los cuartos de final. Les dejo el link al final del video y en la descripción. Recuerden que los cuartos de final arrancan mañana, y sí, habrá que madrogar, porque tendremos los cuatro enfrentamientos desde este jueves en los horarios que tenemos aquí abajo. No se pierdan las partidas desde nuestro canal oficial. Y recuerden que conectando su cuenta de YouTube a la de Riot Games y mirando las transmisiones desde lolisports.com tendrán la oportunidad de ganar muchísimas recompensas. ¡Muchas gracias Wolves! Hasta aquí llegamos con este episodio. Vamos a quitarle el polvo a sus afelios y veamos si le regresamos sus días de gloria. Disfruten de todo el contenido nuevo de Odisea o pónganse en sintonía con los cuentos de la grieta. Por supuesto, no pierdan detalle del mundial, que se viene lo mejor, tanto en partidas como en recompensas. Yo soy Eritra y esto fue Actualizando. ¡Suscríbete al canal!